Informa la Asamblea que se está discutiendo, está discusionando el dictamen, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se pretende reformar los artículos 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad universal. Avertimos en esta propuesta legislativa el riesgo que de ser aprobada y bajo el pretexto de garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, esta reforma y las leyes secundarias que de ella derivarían, pudieran ser utilizadas para inhibir el derecho de libre manifestación que tenemos los ciudadanos para protestar en contra del gobierno o cualquier tipo de poder o autoridad. Quienes nos hemos formado en la lucha social a lo largo de muchos años sabemos que en ocasiones las manifestaciones generan afectaciones a otros mexicanos, pero que de no ejercer nuestros derechos constitucionales, tema de gran relevancia nacional, podrían quedar opacados y en la impunidad los actos reclamados. El reciente caso del secuestro de desaparición forzada y probable asesinato de 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, nos demuestra que a 10 semanas de este acto criminal, si millones de mexicanos a lo largo y ancho del país no nos hubiéramos movilizado exigiendo la presentación con vida de estos jóvenes, tal vez las autoridades permanecerían sin hacer nada. También es pertinente mencionar que hemos participado en incontables movilizaciones a favor de otros movimientos sociales en México, en apoyo a otros países, en protesta por acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos, de Norteamérica, en contra de estos países. Entendemos que los problemas de movilidad no pueden ser siempre imputables a grupos sociales que protestan. En muchas ocasiones es imposible transitar de manera fluida por el periférico, su segundo piso o avenidas importantes de esta ciudad, y de ello no pueden ser imputados como responsables grupos que protestan. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa que pretende restringir el derecho a la libre manifestación en el Distrito Federal, y sabemos también que en varios estados del país hay intenciones autoritarias para aprobar este tipo de iniciativas. En un escenario de crisis económica que se avizora para el 2015, evidentemente no se pueden aprobar medidas legislativas que tiendan a conculcar el legítimo derecho de los mexicanos a manifestarse a favor o en contra de determinada causa. Estamos conscientes de que la gente no sale a la calle a protestar porque no tiene nada que hacer, lo hace porque hay actos u omisiones del gobierno que le causan perjuicio. Si los gobiernos respondieran a las expectativas de la gente manejándose con honestidad y transparencia, las protestas serían menores, pero cuando se manejan en la opacidad, no rinden cuenta clara de sus acciones y utilizan la responsabilidad gubernamental para hacer negocios privados, los ciudadanos tienen todo el derecho de protestar y desde la norma constitucional no deben imponerse restricciones a este derecho. Por estas consideraciones, votaremos en contra y no específicamente de la propuesta del diputado Marcos Aguilar, sino del abuso que pudiera llegar a darse con la aprobación de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado Cantú.